La inteligencia artificial, como ya sabéis todos, avanza cada día más. Y en esta ocasión os voy a traer cómo podéis crear vuestro propio libro desde cero. Por ejemplo, yo he creado este libro únicamente utilizando la inteligencia artificial. Y lo mejor de todo es que lo vas a poder vender en Amazon y así obtener un ingreso extra que a todos nos viene fenomenal. Pero antes de empezar con el proceso de cómo crear el libro desde cero, te voy a enseñar también cómo poder identificar aquellos libros que tienen la posibilidad de obtener grandes ventas. Y así poder ganar bastante dinero con ellos. Así que no te saltes nada de este vídeo porque vas a aprender cómo crear tu propio libro desde cero, paso a paso. Además, también los vas a poder vender como libros electrónicos o copias físicas como esta de aquí que he hecho yo. Y por si fuera poco, también te voy a enseñar cómo poder compartirlos con aquellos amigos o familiares que deseen leer tu creación. Vamos a seguir seis simples pasos para empezar a crear nuestro libro con inteligencia artificial. Y el primero de ellos es encontrar una temática de alto rendimiento para nuestro libro. Para llevar a cabo este primer paso, nos vamos a ir a Amazon. Allí vamos a ver cuáles son los libros más populares y que se venden bien. Una vez que ya estamos en el portal de Amazon, lo que vamos a hacer va a ser irnos a la barra superior donde pone los más vendidos. Ahora tenemos que buscar en la columna izquierda la sección de libros. Una vez encontrada, pinchamos en ellos. Aquí ya nos salen los libros que están teniendo una buena aceptación entre el público. Aquí sería cuestión de elegir el tipo de temática que quieres para tu libro y ver cuáles son los libros más vendidos. De ahí podrás escoger ideas. Yo en mi caso me voy a inclinar por esta temática de salud, familia y desarrollo personal. Entramos en esta categoría y aquí vemos ya cuáles son los libros más vendidos. Esto te va a ayudar a coger ideas para la creación de tu libro. Una vez que ya tienes claro cuál es la temática que vamos a usar en tu libro, es el momento de ver cuál será el paso número 2. Y el paso número 2 no es otro que el obtener ideas para nuestro libro. Estas ideas y sugerencias las vamos a obtener gracias a una herramienta de inteligencia artificial llamada GravityWrite. Y ahora que ya estamos en GravityWrite, vamos a loguearnos. Una vez ya nos hemos logueado, vamos a buscar en la columna de la izquierda la opción que pone BookWriting. Desplegamos y accedemos a Book Idea Generator. Ahora ya dentro de Book Idea Generator lo que nos pregunta es que describamos de una manera simple sobre qué va a tratar nuestro libro. En mi caso le voy a poner lo siguiente, desarrollo personal y autoayuda. De esto va a tratar mi libro. Y ahora en la siguiente pregunta que nos hace nos dice que a qué categoría pertenece nuestro libro. Vamos a desplegarlo y nos sale que no es ficción o que es de ficción. La categoría de ficción nos viene bien, por ejemplo, pues para escribir un libro de aventuras o de cualquier cosa que no tenga nada que ver con la realidad. Como en mi caso es un libro de desarrollo personal y autoayuda, quiero que no sea ficción. Que todo lo que escriba sea completamente real. Una vez hecho esto, pues le vamos a dar a crear contenido. Y aquí veis como ya va desarrollando la idea del libro. Bien, lo primero que nos dice es como un pequeño resumen de lo que va a tratar nuestro libro. Aquí es no ficción, en el estilo de escritura y tono, pues clara y motivadora. Y aquí vienen los títulos sugeridos por esta inteligencia artificial para nuestro libro. Aquí según la temática que hayas elegido, tú tendrías que elegir el título que más te guste para tu libro. Bien, pues ahora que ya tenemos una temática sobre la que va a tratar nuestro libro. Y además ya tenemos como un pequeño resumen y cinco posibles títulos. Es hora de pasar a realizar la portada que va a llevar nuestro libro. Así que para crear la carátula de nuestro libro, vamos a ir de nuevo a la columna izquierda, en Book Writing. Y bajamos hasta que veamos Book Cover Image Ideas. Le echamos y nos aparece la siguiente pantalla. Aquí nos va a preguntar quién es el autor del libro. En mi caso me va a poner, pues, con el Javi. Y yo como título voy a coger, pues, la primera opción. Transforma tu vida, guía de desarrollo personal. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro título, es hora de pasar a realizar la portada. Para hacer este tercer paso, vamos a volver a la columna de la izquierda, en Book Writing. Y ahora tenemos que buscar donde pone Book Cover Image Ideas. Esto lo vamos a abrir en una pestaña nueva, para no perder todo este resumen que tenemos aquí. Ahora que ya estamos aquí, en esta nueva pestaña, nos pregunta que quién es el autor del libro. En mi caso voy a poner, con el Javi. Y aquí nos pregunta que cuál es el título de nuestro libro. Entonces volvemos a la pestaña anterior y copiamos el título que nos ha gustado. Volvemos al generador de ideas de portada y le pegamos el título. Y aquí nos pregunta que de qué trata nuestro libro. Volvemos a la pestaña anterior y copiamos todo esto que nos había dado. Copiamos, volvemos y lo pegamos en esta nueva caja de texto. Y ahora simplemente, pues le daríamos a crear contenido. Y como veis, nos está devolviendo el prompt para crear dichas imágenes. Bien, pues vamos a elegir uno de estos prompts que nos ha dado. Yo creo que voy a coger el primero por lo que he estado leyendo. Lo vamos a copiar. Y ahora lo que tenemos que hacer, de nuevo en la columna de la izquierda, es bajar hacia abajo y buscar donde pone generador de imágenes. De nuevo, lo abrimos en una pestaña nueva. Bien, pues gracias a esta herramienta vamos a poder crear increíbles portadas del libro a partir de un solo prompt. Pegamos el prompt que habíamos elegido, en mi caso, este. En Aspect Ratio elegimos el de 9.16. Y después, pues en estilo, entre estos que nos aparecen, vamos a dejar el de Realist. Simplemente ahora vamos a darle a Generar Imagen. Bueno, y como podéis ver, ya nos ha generado esta preciosa imagen para nuestro libro. Simplemente ahora lo que tenemos que hacer es descargarla a nuestro dispositivo. Para ello, hacemos clic en Download. Nos desplazamos hasta Escribir libro. Desplegamos. Y ahora entramos en Book Offline Generator. Una vez dentro, nos va a decir que cuántos capítulos queremos para nuestro libro. En mi caso, seleccionaré 20, que es el máximo que nos permite. Aquí nos voy a preguntar que cuál es el título de nuestro libro. Para ello, volvemos a la primera pestaña donde teníamos los títulos sugeridos. Y copiamos, volvemos a la pestaña nueva y pegamos aquí el título de nuestro libro. Y aquí nos vuelve a preguntar que de qué trata nuestro libro. Volvemos de nuevo a la primera pestaña donde teníamos, digamos, el resumen de nuestro libro. Copiamos, volvemos a la herramienta nueva y lo pegamos. Y ahora simplemente le vamos a dar a Crear Contenido. ¿Vale? Pues una vez que hemos copiado el esquema de nuestro libro, vamos a ir al siguiente paso. Es escribir el contenido de todas las secciones que nos ha devuelto GravityWrite anteriormente. Para ello, nos vamos de nuevo a la columna de la izquierda y vamos a buscar Book Writing. Está aquí. Desplegamos y nos vamos a la última opción de todas. Y aquí dentro de esta nueva sección, donde pone Book Name, esto es para identificar el libro. ¿De acuerdo? No hace falta que se le ponga el título, digamos, que va a tener el libro. En este caso yo tenía aquí uno de prueba. Pues ahora voy a escribir vosotros, por ejemplo, Dole Javi 2. ¿De acuerdo? Pinchamos. Y ahora nos vamos a Dole Javi 2. Aquí vamos a pegar todo este esquema que nos había devuelto anteriormente GravityWrite. Yo lo tengo copiado. Volvemos aquí a esta pantalla y lo pegamos. Y aquí sí que nos pregunta lo que es el título del libro. No este de aquí, ¿vale? Este ya os he comentado que es para identificar si tenemos varios libros, cuál es. Y aquí ya sí que nos pide el título que va a tener nuestro libro. En este caso, volvemos al anterior y cogemos esto. Lo copiamos, volvemos aquí y lo pegamos. Y una vez que tenemos todo correctamente puesto, pues le damos a Salvar y Continuar. ¿Vale? ¿Qué tendríamos que ir haciendo ahora? Como veis aquí ya nos ha puesto, tanto en esta columna como aquí, los capítulos e incluso una conclusión. Entonces lo que vamos a hacer va a ser generar el contenido. Vamos a empezar creando el contenido de la introducción del libro y veremos qué es lo que nos devuelve. Una cosa tengo que deciros, aunque aquí le tenemos puesto que nos lo va a devolver en idioma español, no sé por qué, pero nos va a devolver todo lo que escribamos aquí, todo lo que esta herramienta escriba, lo va a poner en inglés. Yo ya he mandado un correo electrónico a esta herramienta para que solucionen este tema y vean por qué nos lo está devolviendo en español. Pero no os preocupéis porque simplemente podemos utilizar luego el traductor de Google o cualquier otro traductor en línea y traducirlo al español. Entonces vamos a crear el contenido de la introducción. Le damos y automáticamente empieza a escribirnos la introducción del libro. Y pasados aproximadamente un minuto pues ya nos ha escrito todo lo que es la introducción. Como veis es un texto bastante largo. Ahora vamos a hacer lo que sería el capítulo 1. Le damos a crear contenido y automáticamente empieza a escribirnos el contenido del capítulo 1. Bueno y ya ha terminado de generarnos todo el contenido del capítulo 1. Como veis también es bastante extenso. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues ir creando el contenido de todos los capítulos. Yo voy a cortar el vídeo ahora y yo voy a hacer y cuando tenga todo completo volvemos para ver el siguiente paso. Bueno mirad, ya ha terminado de escribirme todos los capítulos. Y como buena noticia, mientras estaba escribiendo todos los capítulos del programa, a partir del capítulo 4 debe ser que a raíz del correo electrónico que les he mandado se han puesto manos a la obra y ya nos devuelve el texto en castellano. Con lo cual ya no va a hacer falta traducirlo. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Vamos a desplazarnos hacia arriba de todo y aquí en la introducción nos la vamos a saltar porque no hay ningún título. Vamos al capítulo 1, vamos a seleccionar lo que es el nombre del capítulo. En vez de que tenga un texto plano, como el resto del contenido de este capítulo, le vamos a poner que sea un título. Le vamos a dar a título 1. Como veis ya ha cambiado, digamos, el diseño, la visualización de este capítulo, dándole más importancia a lo que es el título y luego ya escribiendo el resto del contenido. Vamos a hacerlo lo mismo con el capítulo 2, volvemos a elegirlo y le volvemos a dar a título 1. Esto lo tendremos que hacer con todos los títulos, así que lo hacemos con este también, marcamos que es un título y así sucesivamente hasta el final del libro. Bien, pues yo voy a continuar poniendo los títulos a los diferentes capítulos y cuando tenga todo hecho, vuelvo con vosotros. Bien, pues ya he terminado de generarme todo el contenido de todos los capítulos. Ya lo traduce todo en español. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Vamos a irnos a Google Docs y vamos a abrir un nuevo documento. Ahora vamos a volver a donde nos había creado contenido GravityWrite y vamos a copiar la introducción. Volvemos a los documentos de Google y pegamos. Como veis, ya nos está creando las hojas. Vamos a bajar hasta la última hoja que nos haya creado y ahora volvemos a GravityWrite y vamos a comenzar a copiar el primer capítulo. Lo copiamos, volvemos a los documentos de Google y pegamos. Subimos, vamos a ver. Como veis, nos ha respetado el título porque lo habíamos puesto en GravityWrite que lo marcará como título H1. Bueno, volvemos abajo de todo y vamos a copiar el capítulo número 2. Volvemos a GravityWrite, copiamos y de vuelta en los documentos de Google lo pegamos. Bien, y esto lo tengo que hacer con todos los capítulos. Así que cuando lo tenga hecho, vuelvo con vosotros. Bueno, y una vez que he copiado todo lo que teníamos en GravityWrite en un documento de Google, lo que vamos a hacer va a ser descargarlo en nuestro ordenador. Así que nos vamos a ir a archivo, descargar y elegimos Microsoft Word. Y ya lo tenemos descargado en nuestro ordenador. Antes de pasar al siguiente paso, es importante que leas todo lo que te ha generado GravityWrite mediante la inteligencia artificial e incluso le añadas tu toque personal. De esta manera tendrá mucha más calidad. Bueno, y una vez revisado el contenido que nos ha generado esta inteligencia artificial, ha llegado el momento de maquetar nuestro libro. Para ello, nos vamos a ir a esta plataforma Draft2Digital y lo primero que tenemos que hacer, como estarás imaginando, pues es registrarnos. Una vez metidos nuestros datos, le damos a verificar que no somos un robot y le damos a registrar. Aceptamos los términos. Ahora vamos a darle a StartPrimBook. Bien, aquí nos va a preguntar una serie de cosas. Entre ellas nos pregunta que si no tenemos carátula, marquemos esta. Y si la tenemos, marquemos esta. Nosotros como la tenemos, vamos a marcar esta opción. Y ahora lo que vamos a hacer es subirla. Buscamos en nuestro dispositivo donde tenemos la portada y la subimos. Bien, ahí la tendríamos. Aquí tenemos que poner el nombre del título. Ahí la tendríamos. En el idioma vamos a poner el español. Aquí no ponemos nada. En esto tampoco. Aquí el autor. Soy yo en este momento. Aquí saldría tu nombre. Y aquí marcamos que nuestro libro no tiene ningún contenido inapropiado para menores. Marcamos y ahora le decimos que no es ficción. Si fuera un libro de aventuras, de fantasía, tendríamos que marcar ficción. O cualquiera de estos otros según la temática de nuestro libro. En mi caso, marco no ficción. Y aquí tendríamos que elegir alguna de estas categorías donde se pueda introducir nuestro libro. Yo le voy a poner en familia y dentro de la categoría de familia, pues buscamos aquella que se ajuste más a nuestro libro. Como es un libro sobre desarrollo personal, le voy a poner en educación. Una vez hecho esto, le daremos a Start Print Book. Que marcamos. Que entendemos y cerramos la política de privacidad. Bueno, aquí escribimos pues una pequeña descripción de nuestro libro. Aquí marcamos que nuestro libro sí tiene títulos. Entonces marcamos lo del Copyright. Y ahora es importante que para publicar cualquier libro necesitamos un eSBIN. Esto es esta opción de aquí. Si ya hemos publicado anteriormente algún libro, tendríamos que marcar esta opción de aquí abajo, ¿vale? En este caso, yo no he publicado ningún libro anteriormente. Así que nos dan un eSBIN gratuito. Y ahora que se me ha pasado anteriormente, tenemos que subir nuestro libro. El documento que hicimos en Google Docs. Entonces vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Y vamos a subirlo. O ya lo tenemos. Bien, una vez marcado todo esto, pues le vamos a dar a salvar y continuar. Bueno, y aquí estaría ya nuestro libro pues formateado. Como veis, podemos ir pasando las hojas. Introducción. Y podemos ir cambiando también otras muchas cosas que ahora vamos a ver a continuación. Por ejemplo, podemos cambiar el color de papel, ponerlo en blanco o en color crema. Yo creo que queda mejor en color blanco. También podríamos elegir pues las dimensiones de nuestro libro. Yo lo voy a dejar así como está. Y también podemos elegir el estilo. Tenemos, como veis, un montón de estilos. Por ejemplo, nuestro de aquí que ves no ficción. Voy a elegir D2D Block. Esta casi de aquí es por si queremos incluir el índice del libro. Entonces lo vamos a marcar como que sí queremos que nos ponga un índice. Como podéis observar, pues el libro se ve bastante limpio y claro. Bien, si estamos contentos con este formato que le hemos dado al libro, le vamos a dar a Download. Bien, ahora ya tendríamos nuestro libro digitalmente. Luego continuaremos con él. Si quisieras imprimir este libro, tendrías que darle aquí a salvar y continuar. Y aquí verás pues una carátula de lo que iba a ser tu libro. Tendrías que rellenar, puedes cambiar el color, etcétera, etcétera. Tanto los carácteres como otras muchas opciones. Pero esto te va a costar dinero. ¿De acuerdo? Yo ya como he pagado por el libro que os he enseñado anteriormente, este paso ya me lo voy a soltar. Vamos a volver a lo que es nuestro libro digital. Bien, si pinchamos ahora en el PDF descargado de nuestro libro, pues vemos como también lo tenemos aquí perfectamente ordenado. Con su numeración de páginas, con el autor, con el título del libro y con los títulos de los capítulos. Bien, pues para hacer de este PDF un libro más animado o flipbook, vamos a ir a Eicin, que ya estuvimos viendo en este vídeo de aquí, donde aprendimos a hacer cuentos para niños. Entonces vamos a acceder. Como veis, aquí tengo yo algunas pruebas que hicimos sobre el cuento de niños. Ya os he dicho que lo podéis ver en el vídeo anterior. Y le vamos a dar a nuevo flipbook. Vamos a buscar el archivo. Y vamos a subir el archivo PDF de nuestro libro. Y una vez cargado, ya tendríamos nuestro libro con animación. Vamos a pasar unas cuantas hojas. Como veis. Queda bastante bien, bastante limpio y con una animación perfecta. Si queréis compartir vuestro vídeo con vuestros familiares o amigos, simplemente le vais a dar aquí, a compartir. Y aquí tendréis el enlace a vuestro vídeo que tendréis que enviárselo a quien queráis que lea vuestro libro. Bueno, ¿y qué te ha parecido este vídeo? Como veis, la inteligencia artificial no solo sirve para crear imágenes o vídeos. También podemos crear libros completos. Eso sí, es recomendable que le demos nuestro toque personal. Pero ya has visto que para la inteligencia artificial no existen límites. Bueno, y si eres de los que te gusta todo esto de la inteligencia artificial, te voy a dejar aquí, con dos vídeos que seguramente les vas a sacar provecho. Gracias. 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 Gracias.